Secretaría de Seguridad Pública El uso de la tecnología y la inteligencia se han convertido en uno de los ejes fundamentales que han hecho propios la unidad de la Policía Cibernética durante sus cuatro años de existencia. Celebro y agradezco que como resultado del firme compromiso de todas las instituciones hidalguenses con el firme objetivo de homologar las acciones de prevención, análisis e investigación de delitos electrónicos relacionados con la trata de personas, pornografía infantil y violencia digital. Les recomiendo que igual adaptemos las mejores prácticas nacionales e internacionales en el ámbito de investigación digital para entregar mejores resultados. Celebro mucho como titular de una dependencia de la agencia de seguridad, pero más como ciudadana, la preocupación que tiene el titular del Ejecutivo Estatal para llevar a cabo este tipo de eventos, seguiremos sumándonos para llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios que permitan que este tipo de delitos empiecen a bajar en la incidencia delictiva estatal y nacional. Hoy lo que estamos viendo en este ejercicio es lo que hace muchos años anhelábamos, que pudiera haber un ejercicio de coordinación interinstitucional y nos de cada una de las instancias apoyara y aportara lo que a sus áreas corresponde. Hidalgo Seguro. Hidalgo Crece Contigo.